Ahora lo que queremos compartir es esta gráfica que ya han visto previamente, esta es la actualización más reciente de la curva epidémica del Valle de México, que nos revela mucho lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero como ha comentado el presidente, efectivamente tenemos una noticia muy estimulante sobre cómo en cada región del país la epidemia se va comportando a distintas velocidades. Esto brinda enormes oportunidades para organizar eficientemente los recursos, tanto existentes como los que expandimos, y poder garantizar la atención de todas las personas. Vean ustedes que las líneas azules, que son los casos observados, reales, los casos confirmados en esta representación, han seguido precisamente las predicciones. Las predicciones están basadas en los primeros casos observados y el método matemático que genera esta curva, es decir, cuando había estos poquitos casos de aquí se pudo dibujar esta curva roja, por eso es una predicción. Y día a día, conforme se van registrando los nuevos casos, vamos viendo que la predicción se ha cumplido, los matemáticos estaban en lo cierto. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y sólo si nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo, porque si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica.